¡Hola! Mi nombre es Katnok, el superhéroe de Miraculous Ladybug. Te he llamado porque mi amiga Ladybug me ha dicho que eres una persona súper divertida. También me gustaría conocerte y ser tu amigo. Te gustaría ser mi amigo. ¡Oh wow! Me siento súper feliz, a mí también me encantaría. ¿Y cuál es tu nombre amiguito? ¡Qué hermoso es tu nombre, de verdad que es muy lindo! ¿Y cuántos años tenés? Vaya estás muy grande y saludable, eso es porque comes mucho. Yo tengo 14 años de edad y también estoy muy saludable. Oye, ¿y qué te gusta hacer para divertirte? ¡Qué increíble suena eso! Pues a mí me encanta ayudar y salvar a las personas que están en peligro y también me encanta hacer muchas cosas más como el modelaje, tocar el piano, aprender a hablar el idioma chino y hacer esgrima. ¿Te gustaría jugar un juego? ¡Qué increíble! El juego consistirá en decir cuáles colores tienen los siguientes trajes de superhéroe. ¿Están listos? ¿Están listas? Que empiece el juego. ¿Cuáles son los colores que tiene el traje de Ladybug? Muy bien, los colores del traje son rojo con negro. ¿Cuáles colores tiene el traje de Queen Bee? Excelente, los colores son amarillo con negro. ¿De qué color es mi traje? O muy bien es de color negro. Eres muy inteligente, el juego lo continuamos en otra ocasión, porque ya tengo que irme. Ladybug me anda buscando, te mando un fuerte abrazo. Suscríbete y dale like para más llamadas super divertidas by.